Empecé hace más o menos 15 años, me jubilé jovencita, entonces dije ahora qué voy a hacer. Me dediqué a seguir cursos, como ya jubilada empecé a viajar un poquito y aprendí en todo lado que iba. Buscaba cursos para poder, o sea, practicar lo que ya había aprendido y actualizarme. Hace dos años fui a Argentina, fui a dictar cursos allá y también a recibir, bueno, fue una reciprocidad entre amiguitas, ¿no? Hace 15 años nació por idea de mi hija, que él decía, mami, tú eres muy hábil, haz, da clases, muchas personas te piden. Alguna vez ella hizo una feria de matrimonios, de bodas en la CEMEXPO y ahí me dijo, mamita, más bien saca tus cosas a ver cómo te va. Y la saqué, vendí todo, todo, todo. Y ahí la gente me preguntaba, da clases, da clases. Esa fue la iniciativa y ahí empecé. Simplemente cuando yo trabajaba me decían Ligi en mi oficina. Entonces, sí, me gustaba que me digan así. Entonces puse Ligi House, la casa de Ligi. A mí me gustan las maduridades desde niña. Nosotros éramos cinco mujeres de hermanas y, claro, mi mamá, mi papá trabajaban. Mi mamá nos dejaba tarea para que no estemos. Nos dejaba tarea de tejido. Entonces tejemos súper bien. Yo empecé dando cursos de bordado con cintas. Igual era una técnica nueva en ese momento. Tenía muchísima gente como alumnas. Fui a dar inclusive en Colombia cursos y fui implementando las técnicas. Luego hice pintura conte, pintura decorativa, porcelana fría, fieltro y ahora dedicada al scrap, que es una técnica que se hace no solamente en papel, se hace en madera, se hace con mix media. O sea, hay bastantes cosas que se las puede complementar para realizar muchos, muchos, muchos proyectos. Se puede hacer en mix media, por ejemplo, cajitas, joyeros, cajas para té, para regalar lo que usted quiera. O sea, son variedad de cosas. Y yo estoy ahora dedicada exclusivamente a hacer álbumes para bodas, libros de firmas, este, para primera comunión, confirmación, quince años. Al mes de diciembre hemos preparado con un grupo de amigas de Guayaquil un evento que me parece lindo. Se llama Scrap Party Navideño. Este se va a realizar en el centro comercial Ventura Mall de Tumbaco. Va a ser el sábado 18 de noviembre de 10 de la mañana a 6 de la tarde. No tiene costo la entrada. Voy a hacer cajitas, tarjetas, funditas. Yo voy a hacer también un libro de encuadernación japonesa que es igual todo hecho a mano y que les va a encantar. Para todos los eventos personalizamos el asunto, o sea, el color que la novia quiere, que la niña quiere o la quinceañera, ese lo hacemos.